De cada amor que tuve, de pollitas, de heridas que no cierran y sacan, Toda vida, error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis líneas. Tarde, me di cuenta que al final salí de igual el pimiento, Tarde, compárame, que ilusión sedes de los ojos entiendo, Pobre amor que está sufriendo la amargura más real. Y ahora que no es hora para nadie, tu boca enamorada me hiciera una de sus malas. Y aunque quiera quererte, se lo puede, porque un viento no de nada yo tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir, la comedia que me hundido en el vivir, Todo te lo di, todo lo perdí. Siempre puse la mentira, de cualquier manera, soportando afrentas, y al final de cuentas, me quedé sin ti. De cada amor que tuve, tengo dignas, heridas que no cierran y sacan todavía, Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis líneas. Tarde, me di cuenta que al final se vive igual viviendo. Tarde, compárame, que ilusión se destrozó ceguiendo, Pobre amor que está sufriendo la amargura más real. Y ahora que no es hora para nadie, tu boca enamorada me hiciera una de sus malas. Y aunque quiera quererte, yo no puedo, porque aun dentro del alma tengo miedo, Tengo miedo que se vuelva a repetir, la comedia que me hundido en el vivir, Todo te lo di, todo lo perdí. Siempre puse la alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas, y al final de cuentas, me quedé sin ti. La 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.